Hola, y la hoja abierta, pero no se me saca que no se me saca ni... Y luego las quito, porque no me muero, me pongo... Mira, 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 mira... ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ah, esta la va a morder! ¡Mira, mira! ¡Mira, qué piti! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Uh! ¡Mira, me 100% de vidas! ¡Uf! ¡Y快 ya la puan! ¡Exacto, lescoolis! ¡Mira, y yaいたicos... Manuela la va a pegar un saco nortiza. …azque hace más tiempo que no te podes decir más. ¡Mira, de hecho, ¿por qué? ¡Mira, de hecho! ¡Mira, de hecho! ¡No está. ¡Mira, pierda! En el canal....